Viene de Andrada para Acuña, Acuña con el centro, marca Rack, le queda Andrada, otro centro, Azevedo... ¡Gooooool! ¡Gooooool! El derrantista Luis Acevedo, solitariamente el número 9, apareció en el punto del penal para recibir un centro desde la derecha, donde estaba la defensa. Ahí, vayas a ver uno, protesta Ramos a sus jugadores, reclama desde el banco, un centro fácil, un envío fácil, una conexión fácil, un cabezazo de pique al suelo fácil, todo eso le hicieron a Peñarol, Acevedo la pone contra el palo, y el bicho colorado pica fuerte en el arranque, está 1 a 0, rentistas arriba. Muy buen cabezazo de Azevedo, se quedaron en el saqueta de Peñarol, entre Menoso y Aguirre Garay, le dejaron cabecear solo, al 9-9, el equipo rojo la puso bien abajo, llegó a tocarla, Dawson, no pudo impedir que entrara, los rojos en ventaja, sorpresivamente. Señores, un muy buen centro de Gonzalo Andrada, por derecha, el corazón del área, a donde tiene que recibir el 9, en el punto penal, ni Rack ni Menoso se enteraron que el más chiquitito fue más arriba que todos, mentó un frentazo abajo contra el parante derecho de Dawson, de sobre pique al suelo, y rentistas, pica fuerte el bicho, sorprende al campeón del siglo, gana el rojo 1 a 0. Es otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, el 470M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Sanzoco, Bencan, Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Y viene Rossi, acaba Rentistas buscando la pelota sobre Andrada, Andrada tiró, le va a quedar a Severo, domina Severo, tiene el tanto Acuña, viene, gol, gol, gol de Rentistas, Matías Acuña, se cae la estantería, se desploma todo en el campeón del siglo, Rentistas otra vez muy fácil, con los dos delanteros, llegando en el área, definiendo solo, Matías Acuña tuvo tiempo para descargar, para tocar, para meter la pelota abajo con cara interna de pie derecho, contra el palo zurdo de Kevin Dawson, y a los 14 minutos y medio, cuando Peñarol por lo menos tenía la pelota sin ideas, encuentra al bicho colorado, el segundo tanto de la noche, se cae todo, se desploma todo, Peñarol y una jornada nefasta, una más en el año, pierde contra un equipo, que tiene pie y medio en segunda, pero quien le quita lo bailado, le está ganando a Laurinegro, dos a cero, Matías Acuña, el gol Toto. Sí, yo creo que va a haber bar, eh, por la posición de Acuña, cuando se profundiza la pelota por primera vez, eh. La verdad que Peñarol... La verdad que Peñarol, la pasa muy mal, los dos delanteros, con estas dos líneas de cuatro que plantea el rentista y dos delanteros arriba, como Acuña y Acevedo, han hecho estrabos en la última línea del equipo de Urinegro. Los cambios, no los comparto para nada de Leo Ramos, lo cierto que acá volvió a llegar el rentista, tomó a Acevedo, desplazó para Acuña, que definió notablemente la tercera estadía de Dawson, veremos si el gol sale al tanteador, si sube al tanteador, es un cachetazo para Laurinegro, porque estaría dos goles por debajo. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta. Y acá viene Acevedo, Acevedo descargó para Acuña, parte habilitado, no controló bien, se abre sobre la derecha, allá va el 29, centro para el segundo, palo, saca justo Busquets, cuando estaba adelantado Acuña, sí señor. Lo que pasa es que el estadio se le cae encima al árbitro y al línea, porque la pelota la tenía Kevin Méndez como para salir, debió aplicarle ahí de la ventaja, ahora el árbitro Férez, la va tomando el huevo Lozano, Lozano para Beatri, Beatri para Busquets, Busquets va a tirar para Rossi, corre por punta derecha, la tiene Rossi, taco, atención, va hasta el fondo, saca la pelota Busquets, la toma otra vez Busquets, Busquets para Milesi, Milesi para Lozano, Lozano con el útil, Lozano a Méndez, Méndez va a llevarla sobre la banda para Valentín, acá viene Valentín, domina Valentín, le gana Cairó, sigue Valentín, el centro Beatri viene, gol, gol de Peñarol, Lucas Beatri, cabezazo letal del 28, llegó hasta el fondo Valentín Rodríguez, lo que no hacen los laterales titulares de Peñarol, lo hizo en un ratito Valentín, lateral de cuadro grande, lateral profundo, lateral que llega al fondo, mandó el centro perfecto, y Beatri rompe con la sequía de los delanteros, marca un centro delantero de Peñarol, un gol en el campeonato, descuenta Laurinegro, están 2 a 1, 23 en segundo tiempo. Premio al hombre que más no merecía el gol en Peñarol, Lucas Beatri, estupendo cabezazo después del centro, muy bueno de Valentín Rodríguez, decíamos que era muy riesgoso lo que estaba haciendo el equipo de rentistas, demasiado echado atrás, y que era muy difícil que pudiera aguantar, cuando este partido estaba 1 a 0, ahora que está 2 a 0, bueno, se puso 2 a 1 Peñarol, y creo que Peñarol no pierde este partido, en la medida que el rentista mantenga la postura de este segundo tiempo. Señores, un lindo gol de Peñarol, un lindo cabezazo de Lucas Beatri, pero qué buen centro de Valentín Rodríguez, que vuelve a tomar minutos en el primer equipo de Urinegro, y que entró bien en el partido, recibió un buen pase para desplazarse por izquierda, el centro medido a la cabeza del número 28, el saludo a la red, a la tribuna desierta, para que Peñarol se meta en partido, gana ahora rentistas, pero 2 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcelo Chelo Sansó. Acá viene el huevo Lozano, viene el envío contra el área para el Toto Núñez, descargó para Rossi, centro de Rossi, Beatri, gol, gol, gol de Peñarol, Beatri, mamma mía, qué salto del 28, lo empató nomás Peñarol, el envío de Rossi, la pelota al corazón del área, y la puso bien lejos del alcance de Machado Beatri, Peñarol lo empató y quiere seguir de largo, despierta el estadio, despierta, Peñarol rescata por ahora el empate, y puede ganarlo, doblete de Beatri, está dos a dos. Estaba dicho, hace un rato largo, aquí en Cristal, y Beatri se merece todo esto. Los dos goles de Peñarol los hizo el mejor delantero que tiene el conjunto de Abre y Negro, que vino para estar 15 o 20 minutos en algunos partidos, y que en este momento es titular de discutir y el mejor delantero que tiene el conjunto de Abre y Negro. Dos a dos, y Peñarol lo va a ganar. Señores, remonta el resultado, Peñarol lo empata el Abre y Negro, Lucas Beatri, premio al mejor número nueve que tuvo Peñarol en la jornada de hoy, otro buen centro en este caso de Rossi, para poner el empate, un centro a la cabeza del 28, saludo a la red, y Peñarol que lo perdía 2-0, ahora lo empata 2-2. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.